Vamos otra vez a degustar de un magnífico concierto que además tiene ese fin, ese fin solidario que pretende ayudar a estas hermanas que desde hace más de 140 años están atendiendo a todas las personas mayores que necesitan esos cuidados y que yo personalmente conozco la buena labor que realizan, como digo, ese trabajo por los demás. Entonces este donativo que daremos para poder ver este concierto tiene ese fin. Espero que se llene el auditorio y que entre todos vamos a degustar, como digo, de un espléndido espectáculo.